hola qué tal cómo están y bienvenidos hola mi nombre es David y hoy día vamos a jugar el combate de campeones de yoto pero con modo elite ok entonces este combate es especial por qué porque vamos a sacar 6000 puntos y eso vamos a avanzar vamos a avanzar y vamos a ir y allá de paso estoy dejando en la nueva interfaz que estoy agregando ahora en la parte en la parte derecha este que escogido en cada ronda la primera la segunda la tercera cuarta y quinta ronda y vamos con todo y continuamos ok vamos a ver la secuencia como estamos agregando acá estoy utilizando a suana bueno ya le cayó un super golpe el quien tenemos que buscar es así o sí al charizar al inicio del vídeo he dejado qué es lo que este escogido para este combate pero acá la estrategia más que una estrategia es sólo poder nada más en este combate y bueno tarde estar con el suana estar curándolo el charizar estar curándolo y ahí para que sobreviva y torchic lo he puesto ahí para que aumente el tema de los ataques especiales para el charizar ok entonces mira ya tenemos el charizar de que puede hacer el cambio ahí ya se vuelve mega evolución y ahí completo y 2974 ahora es un gran detalle porque ahora viene el ataque de aria 2 entonces hay que aumentarnos el tema de la defensa del 2 y una velocidad también ok entonces ahí vamos con full anillo ignio hay que ir de frente por el que está al inicio ven que es un poco complicado porque le hemos dado y sólo le ha bajado 3182 pero aún así está complicado mira 2860 y los que están al costado es lo que más me preocupa otra cosa más es que no puedo hacer ningún combate por el tema de o sea con el suana no puedo atacar porque como está envenenado entonces ahí está un poco complicado pero lo bueno es que se está recuperando está utilizando fusiones una y otra vez cada momento eso es lo bueno eso es lo bueno del del combate listo y salió un crítico potente como que para poder bajarnos a los que están a los del costado es lo bueno de tener un charizar en forma x listo 9351 y vamos a ir de frente con otro anillo ignio 1351 ok suficiente ahí he sacado 1500 puntos en esa ronda contra koga utilice charizar de un ex 5 de 5 está torchic y esta suana en 1500 puntos adicionalmente del inicio del vídeo estoy dejando que escogido ahí para poder sacar los 1500 puntos igual está entre ustedes no ver la estrategia no es la digamos en la mejor también ustedes pueden cambiarlo y pueden escoger otro tipo de estrategia para ese combate vamos a la siguiente que es contra mento mentos utilice un binasor un blissey y el otro pokemon que me olvido su nombre el de la tortuga entonces acá la estrategia es un poco diferente por qué porque aquí voy a utilizar este vamos a aguantar para aumentarnos el tema de la del aguante y el binasor lo que está haciendo es el tema de envenenamiento entonces si se dan cuenta de ese brisil lo que está utilizando es ahí viene y viene ves ataque especial más 2 de que especial más todos pero en realidad le pasó también le al inicio con el aguantaremos hasta el final aumentado bastante defense al binasor entonces el que va a pelear acá va a ser el binasor ya cayó digamos no acaba de caer este blissey no va a aguantar nada entonces el que va a pelear solo es el mismo binasor ahí vemos que el executor ha bajado bastante vida y que más ahí mira les ha bajado defensa especial 1 veneno dañino le estoy bajando y adicionalmente con eso cosa que les estoy haciendo tratando de bajar la defensa para que cada golpe que hagan les dañen más ya mira ves blissey cayó de un golpe pero el único que va a pelear acá ahora como el otro ha hecho el tema de movimiento compi ha puesto todo el campo de hierba entonces eso me va fácil o digamos me ayuda bastante a mí siendo binasor porque ahora mientras que no me hagan venene puedo hacer este bastantes cosas ahí mientras mira puedo seguir curándome pero ellos están envenenados entonces aquí ya viene como que la prueba de fuego no dejar que me dejar que me ataquen mientras que estoy mientras que me han hecho un retroceder luego utiliza planta fieros contra el otro porque si el otro que está al costado es a ese bicho que utilizar me ataca igual se va a bajar la vida entonces utilizamos hoja afilada y solo espero nada más que me ataquen una vez más mira y se mueren en 1845 y el otro vamos 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 atácame 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 y yo podría tirar ahí movimiento compi o también mira ahí con ese ataque ya se muere con el 1845 la estrategia de este combate es utilizar el veneno a full y o sea utilizar dos pokemon que puedan aguantarte nada más no para que aguanten turnos nada más y el que va a pelear el que va a aguantar más a quien debes proteger esa vina son 1500 puntos más y ahí vamos 3000 puntos con coga y mento ahora a bruno no le he sacado 1500 puntos eso me parece que le he sacado menos estoy yendo con cerperior estoy yendo concepto que estoy viendo con blast toys ese sí es un contrincante de pelea ok o sea es bastante golpe si me ha costado quizás ahora cuando después tengan ex con con el septal pues ya podría sacar los 1500 puntos mientras tanto voy a necesitar a blast toys voy a necesitar a cerperior entonces lo que estoy utilizando acá es aumentarme la defensa con blast toys y cerperior estoy utilizando mantendome el ataque especial eso bastante va a servir pero para el septal y el ataque 1 ataque 5 y ataque especial 1 a quien debe atacar es al al onyx me estoy yendo de frente me estoy yendo al que está mal de cara mira vez no le bajan nada es que en realidad con al inicio pues le he puesto de que tenga un montón me parece de vida al inicio sale cuanto le puesto listo mira tenemos ahí lluvia hojas hay que cuidarlo bastante porque en realidad tiene bastante ataque especial pero no tiene nada de defensa es por eso que traje al blast toys por lo menos para que lo haga aguantar porque ya he hecho pruebas y con el onyx nada más con un terratemblor lo desaparece ahorita van a ver como un terratemblor puede desaparecer al salitar como si nada ven si no fuera por ese 1 que saque de aguante con el mega evolución de blast toys hubiera muerto entonces ahí por lo menos yo tengo dos turnos más para poder tirarle uno que le dejaba de tirar el lleve hojas y ahora el movimiento compi que bastará adicionalmente del otro movimiento adicionalmente la otra hoja afilada que puede salir después del movimiento compi pero no sé si le gane y por el tema de la velocidad ves 8765 entonces ahora me viría con los que están al costado porque es basta que uno de los que estén en el costado me ataque algún temblor diga un terremoto haga un otro ataque me desaparece acepta ya no tiene aguante ahora ven y ahí cae el sector en este momento cae el sector y lo único que me queda ahorita es el cerperior y el blast toys el cerperior no es que sea no está como atacante pero al menos el gigadronado lo he puesto que sea alto entonces voy a poder aguantar con eso y sigue el don fan metiendo sus terremotos bastaba dos nada más y con eso ya así yo tengo oportunidad con el celta y con dos terremotos ya me iba al diablo mira hasta con tres entonces es difícil ganarle en ese momento 1873 ahora el que va a montar el movimiento compi tiene que ser este el mira de tantos terremotos ya ya hubiera muerto en varias oportunidades entonces lo que hago acá es un gigadronado y quiero llegar de frente al movimiento compi son 1387 y ahí llega el movimiento compi ese sí tiene este un vio de hojas infinito pero ese sí personaje se tiene ex son 3296 entonces bueno más nada me falta el don fan ha tirado como un montón de terremotos pero sólo tanques como estos si pueden aguantar los cono y aquí qué bueno ser un poco paciente en realidad bastante paciente porque mi atacante se murió mientras que no tenía mucha defensa pero en cambio si hubiera tenido movimiento vex y hubiera atacado de frente pues el don fan se hubiera muerto quizás en la segunda ronda y nunca me hubiera demorado tanto así que ahora vamos a la cuarta ronda que es contra Karen ahorita vamos a ver que le he puesto a la tercera ronda porque al inicio no se veía no se veía este que escogí ahorita le voy a ahí se va a ver mostrar digamos que que había escogido vamos vamos bueno es el serperio que está en 5 de 5 está el septal que también tiene traje ex pero no lo tiene ahorita acá o sea yo no lo tengo desbloqueado y blaster es que si tiene traje ex he utilizado dos contra gx para poder ganarle a bruno o sea es difícil si es difícil entonces esos tres personajes son suficientes puede ser porque en realidad para pelear contra bruno necesitas mucha fuerza entonces tiene que ser un personaje fuerte que podrías puede ser que charizard esté libre en ese momento pues utiliza un charizard puede ser que esté libre el metacross pues utiliza un metacross depende puedes utilizar muchas cosas pero que también puedan aguantar ok eso es importante que puedan aguantar entonces por ahora hemos peleado contra la primera ronda la segunda ronda y la tercera ronda no contra koga mento y bruno y hemos gastado dos tipo fuego uno volador el bliszy que es este normal un tres tipo planta y un dos tipo agua que es el blastoise y la tortuga que me olvide su nombre ya entonces ahora seguimos con lo de karen y luego sigue con lo de lance a lo de karen es otro tipo de estrategia porque ese pro ese propas más el icon rock más el de star me lo único que quiero y es aumentar el tema de la defensa y el otro quiero con pruebas puede aguantar porque es el icon rock pues prácticamente no tiene nada pero nada de digamos de aguante luego con lanz la estrategia cambia varía la estrategia pues la ahí la estrategia va a ser de envenenamiento y bastante fuerza con él o sea meter full golpes fuertes con él con el pillo del mega pillo porque en realidad contra el lang su debilidad en este o sea en esta partida es contra los aceros pero pero mi meta creo no está tan fuerte como para poder este hacerle pelea entonces ahí ahí fue un tema y de que no lo puedes escoger eso trate de trate de escogerlo de esa manera pero ahí hubo un gran detalle y con eso no lo puede haber vencido entonces si hemos sacado acá unos cuantos puntos más ahorita vamos a ver qué es ahorita estoy de rango de jugador número 75 acabo de recalcar que se han llegado hasta esta parte dejen su like si ha gustado claro si no pongan su dislike normal para ir mejorando entonces esto lo completé el día 12 del 1 y ya tenemos 1050 puntos ok 1050 puntos ahí no ha sacado 1500 puntos la verdad ahora vamos contra con karen ok con karen es un poco diferente ok la que la estrategia mira 4050 4950 para el tema de contra karen ahí están este en un probo paso no está en mí un like and rock atentos para esto porque en realidad son estas dos partidas que vienen ya es más que suerte no porque me gustaría tener es el like and rock es más fuerte con tablero que no lo tiene ahorita y en la siguiente pues el rotom tampoco lo tiene con tablero si no me ayudaría un montón pero vamos con esto que es probo paso like and rock y star me vamos a aumentarnos este el tema de las defensas y la defensa especial ok defensa 2 y defensa especial con el star me no hay que quitarle o sea no hay que quitarle los dos puntos de movimiento la verdad que no no es bueno no es nada bueno quitarle otra cosa pero nunca respeto ese movimiento entonces hay que aumentarnos ahorita el ataque ataque especial velocidad más uno entonces el like and rock pues sacrifica unos puntos de stats o sea lo defensa especial baja dos puntos pero aumenta el ataque especial y la velocidad 2 aparte que la precisión también así que es prioridad cuidarlo por eso es que lo aumentado la defensa 2388 ok entonces ahí solo necesito ser roca filada porque atacaba el pillot porque cuando un las anteriores partidas que participé cuando lo maté de que estaba el centro utilizaba el pillot lanzallamas no onda ignia atacaba los tres a la vez y me iba al diablo me moría me moría y rápidamente entonces ahí vamos a darle precisión pero ya crítico pero sacrificó la defensa especial 2 otra vez entonces ahí viene el movimiento compi del otro y van a ver que prácticamente es demasiado daño para el icon rock ves o sea ni siquiera tengo tanto daño parece que no lo tuviera pero en realidad ellos tienen este me parece que van a bloquear críticos si me parece que ellos están bloqueando críticos me salvé del pico taladro y aparte que me puede regenerar bien por el tema de la evasión con starman entonces ahí vamos a utilizar el segundo movimiento compi 5479 entonces ahí lo único que tengo que hacer es llegar a otra roca filada y otro movimiento compi pero estoy lejos soy como ocho turnos de llegar todavía ocho turnos de llegar pero por lo menos el star me tiene que seguir atacando para que se pueda ir curando entonces ahí ya no me alcanza va a llegar un punto que ya no me va a alcanzar los puntos entonces debo tirar nada más mi primera que vale un punto nada más de movimiento ya 3324 me parece que ahí sí utilice mis puntos de movimiento sí ahí hasta 703 entonces ya no tiró movimiento compi pudo ese movimiento compi tirarlo sí sí ese movimiento compi lo tiraba me moría no cabe duda el icon rock se moría en un golpe y el probo paz en la vida le iba a ganar al salamance 7.767 y lo único que debo hacer ahí es un lanzar rock y bueno estar mí ahí lo mata con un rayo burbuja ya sacaba 900 puntos hubiera querido sacar 1500 puntos pero pues no se dio ese probo pues tampoco tiene esos probos está en tres estrellitas así que bueno en fin me ayudará en la siguiente lo sé ahora vamos contra lance lance es una pista pues escogí uno de los puntos no mira 4950 6000 puntos son unos 1050 puntos más yo creo que yo sacar 6500 puntos más pero ya mucha mucho mucho también no no puede estar jugando ahí no lo podía alcanzar perdía mucho entonces vamos a ir con pillo con roto y con ahí le he puesto que se aumente más el tema de las caras de el tema de los caras de que es que es como molestan que en este caso y si voy utilizando envenenamiento y aumentando el tema del especial 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 y envenenamiento si ven ya va bajándose la vida del tirán y del costado 3052 puntos en sacado pero el roto me estoy utilizando ahí que le dé más ataque especial al pillo pues el que va a dar pelea va a ser el pillo solo pero aparte que el wisin este estoy que lo curo estoy tratando de curarlo ahí ahí vamos con el pillo que es ex así que si no fuera ex no le podría pudiera haber ganado vamos a ir con vendaval ya ven 3052 puntos le ha sacado y aparte que el regalo final me gustaría que el regalo final bajara más pero seguro que que como no tiene o sea no le he puesto tablero yo creo que con el regalo final pues bajaría un montón más porque es bastante bueno para mi ahí viene el ataque de del aerodáctil entonces ya no puedo subir más el ataque especial del pokemon ahí me equivoqué pero el roto me cae entonces el único que ahorita debe pelear es el mp entonces vamos a ir con vendaval y tengo dos turnos ahí hay que ser bastante si tienes dos turnos pues tienes ahí la digamos suerte digamos suerte como para poder este ganarle porque ahora mira tengo ahí mira ahí ahí fue ahí tuve suerte porque como estaba confundido se golpeó a sí mismo perdió su turno y me tocó a mí si no fuera por eso me hubiera destruido y no lo hubiera ganado y ahí cae y puedo reclamar mis 6.000 puntos ok ahí puede ganar mis 6.000 puntos con Wisin Rotom y Pidgeot la verdad bastante bueno 6.000 puntos premio conseguido ok y quizás para la otra semana hago 7.500 puntos pero en realidad tal vez haga solo 6.000 porque pues o tal vez es 1.500 porque en realidad necesito subir más más Pokémon a 130 si más tuvieran en 130 pues habría un cambio bastante notorio solo uno de aquí que he participado ha tenido 130 que es el Blastoise y el Pidgeot eso es todo muchachos y listo nada muchas gracias por estar aquí dejar su like si llegamos a esa parte y nos vemos en la siguiente semana 아� ** ven a y a v segundo o a y esas 7 en 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 la